Buenos días a todos. Y vamos a terminar hoy el sermón del monte. Vamos a terminarlo. Llevamos varias semanas estudiándolo. A los que os gustan las películas, todos los finales suelen ser apoteósicos, ¿verdad? Casi que te lo esperan, ¿no? Que el final sea una cosa ya en plan explosión, el chico y la chica se besan, la familia se reconcilia. Bueno, pues esto no es una película, evidentemente, pero el final tiene su importancia, porque el final cierra el sermón del monte y el final nos enseña un montón de cosas importantes y algunas advertencias solemnes que el Señor nos hace. Advertencias muy solemnes, muy serias y espero que el Señor, a cada uno de nosotros esta mañana, nos haga humildes y podamos recibir como de Él su palabra, porque viene de Él. A lo mejor el mensaje de esta mañana a alguno lo asusta. Bueno, quizás es el propósito del Señor, que te asuce, que te haga reflexionar y que te haga recapacitar y pensar en tu vida delante de Él y todo, ¿no? Vamos a leerlo. Juan 7, vamos a leerlo, Juan 7, 21. Dice, vamos a leerlo desde aquí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y se golpearon y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, la idea central de este... Bueno, el título de este mensaje me gustan los títulos impactantes, espero que este lo sea, se llama Creyentes Camino del Infierno. Creyentes Camino del Infierno. Bueno, si os fijáis en el detalle he puesto eso de creyentes entre comillas. Porque evidentemente un creyente de verdad no puede ir al infierno. Lo que pasa es que hay muchos que sí, hay muchos que lo que creen, que son creyentes como algunos creen en los ovnis o como algunos creen en otra cosa. Es simplemente una cosa intelectual, es una cosa cultural, una herencia, una tradición, algo de lo que estás convencido, pero convencido erróneamente. Y estos creyentes, que creen que sean creyentes, pero son creyentes entre comillas, en aquel día, como dice aquí, en aquel día, dice el versículo 22, se llevarán una gran sorpresa al darse cuenta de que no lo son. Y aunque repetían mucho el nombre del Señor, el Señor dice, yo no sé quiénes sois. La evidencia de la conversión es una vida transformada y obediente. Así de sencillo. Esto resume la predicación. La evidencia de la conversión es la obediencia. No, pero es que yo soy creyente porque yo... No. Si tú no eres obediente... A ver, esto lo dice la Biblia con muchísima claridad. Si no hay obediencia que evidencia que tu vida ha cambiado, no tienes argumentos para afirmar que eres creyente. Llegamos al final del sermón del monte y el Señor Jesús ha descrito en los capítulos 5, 6 y 7 cuál debe ser la naturaleza de la vida del reino y también cómo viven aquellos que forman parte del reino de Dios. Nos ha hablado de cuál debe ser nuestra relación, de cómo debemos manejar la ira para aquellos que somos gruñones y tenemos mal carácter. El adulterio, la sensualidad. Ha hablado el Señor Jesús sobre la veracidad, de cómo tenemos que hablar con verdad cuando hablaba de los juramentos, del amor hacia los enemigos, de la generosidad, de hacer tesoros en el cielo, de nuestra relación con Dios, de las riquezas y cómo debemos utilizarlas, de las preocupaciones, de juzgar a los demás, de sentirnos superiores. Y termina diciendo... Hay muchos que dicen que son cristianos, que dicen que son de los míos, pero no viven como he descrito en los capítulos 5, 6 y 7. Estos no tienen ninguna seguridad. Tienen la misma seguridad de alguien que ha construido su casa sin ahondar y excavar hasta llegar a roca. No tienen ninguna seguridad. Mucho me temo que hay mucha gente así en la iglesia, muchísima. Y dice esto, bueno, muchos, ¿cómo puede decir muchos o pocos? Aquí dice muchos. Dice el versículo 22, muchos dirán en aquel día. No dice pocos, dice muchos. Y esto se relaciona con lo que predicamos antes hace unos domingos, ¿no? Cuando habla de que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos. Pocos son los que ya. Pues aquí, si en la puerta estrecha hablaba de los pocos que hayan en el camino de la vida, aquí está hablando de los muchos que se llevan una gran sorpresa el día del juicio. Jesús, esto se lo dice a sus discípulos y a todos los que le seguían allá donde iba Jesús y le dice, tenéis que plantear una pregunta. ¿Tú eres creyente o te estás engañando a ti mismo? Esto es una pregunta muy seria. Y alguno dice, no, hombre, pero es que, Julio, no está bien que asuste a la gente. No, el tema de la salvación es una cuestión de vida o muerte, pero de vida o muerte eterna. Así que no es ninguna tontería que te examines a ti mismo a ver si estás engañado. Vamos a continuar. Mirad, aquí en estos textos nos habla de dos situaciones. Y el Señor es misericordioso porque cuando yo hice la división de estos textos, evidentemente no me metí a estudiar en profundidad como ahora estudia en profundidad este texto. Pero las dos situaciones que está describiendo son el mismo grupo de personas. Por un lado están los que dicen, Señor, Señor, que hacen milagros en el nombre de Jesús, que hacen grandes señales, pero Jesús dice, ¿y estos quiénes son? Y luego están aquellos que han construido su casa, han construido su vida, no sobre la obediencia a Dios, sino sobre la arena, sobre el camino fácil, sobre el camino ancho. Y esto es también el día del juicio, su casa se viene abajo y su supuesta vida cristiana. Personas muy activas en el ministerio que no son creyentes, a pesar del éxito de su ministerio. Personas que profesan ser creyentes y viven en desobediencia durante toda su vida. Y no lo son. Y no lo son. Por cierto, una cosita. El texto este, el versículo 24 y siguiente, se ha hecho una interpretación que no es cierta, desde mi humilde punto de vista. Y cuando yo estudio la Biblia, luego voy y me leo como mínimo tres o cuatro comentarios, a ver si es que se me ha ido a mí la cosa y me he encabezonado en qué sea el sentido del texto. Pero todos concuerdan, los comentaristas que he consultado. Algunos leen el versículo 24 siguiente de esta manera. Amigo mío, crees en Jesucristo, porque Jesucristo es la roca. Y si tú construyes tu vida sobre la roca, aunque vengan dificultades económicas, enfermedades y problemas, tú permanecerás firme. Esto no es verdad. No es que no sea verdad. Es decir, si tú crees en Jesucristo, evidentemente vas a estar firme. Pero ese no es el sentido del texto. Porque en el contexto general es como que de pronto Jesús se pone a hablar de una cosa que no viene a cuento. Primero, hay una cosa que David Burr llama anacronismo. Anacronismo quiere decir que la doctrina de que Jesús es la roca se desarrolla más adelante. Entonces, ¿cómo Jesús va a hacer referencia a una doctrina que se ha desarrollado mucho más adelante antes de haberla explicado? No tendría sentido. Otra cosa, cuando el texto dice que aquel hombre construyó la casa sobre la roca, en realidad el texto original dice que construyó sobre roca. Sobre roca. El sentido no es que la roca es Cristo. Aquí no es el sentido de este. El contexto es la obediencia. Alguien que obedece y alguien que desobedece. Alguien que desobedece y que cree que es creyente y alguien que obedece y esa obediencia manifiesta que él es hijo de Dios. Entonces, realmente estamos hablando del mismo caso. El mismo caso. Falsos creyentes que van camino del infierno. Falsos creyentes que están autoconvencidos y que viven con un cimiento inseguro, que es una falsa conversión, que es un falso arrepentimiento. Y sobre eso han construido su vida, pero esa casa, esa vida cristiana que han construido, que es solo apariencia, que es algo inestable, se derrumba en el día del juicio. Aquí tenemos dos personas. Una, la primera parte, versículo 21, son personas muy activas en el ministerio. Muy activas. Esto es sorprendente. Pero el Señor Jesús, que sabía por qué decía las cosas, no lo dice en vano. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Cuando venga, aquí está hablando de aquel día como el día de la tormenta. El día de la tormenta que destruye la casa es el mismo día, el día del juicio. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. En el original siempre empieza por tu nombre. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces, ¿cuándo? En aquel día. Le declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. El que dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad del Padre. Esta es la clave. Dice que es creyente, llama a Jesús Señor, pero no obedece. Ahora, eso sí, de boca, de puerta afuera, él sí, sí, Jesús es mi Señor, Jesús me salvó, él es mi Padre, yo tengo un gran respeto por la Biblia. Sí, sí, además yo oro mucho y cuando ora lo repite mucho, pero no hace la voluntad del Padre. El que no hace la voluntad del Padre. Y alguno pensará, a ver, ¿esto contradice la enseñanza bíblica de la salvación por gracia, por medio de la fe? No. Lo que contradice es la falsa doctrina de la salvación por una fe que no es fe ni nada. Lo que creemos los cristianos evangélicos, los cristianos bíblicos, es que somos salvados por gracia, por medio de la fe. ¿Pero por medio de qué fe? La fe verdadera, que dice Santiago, es una fe que se manifiesta por un tipo de vida transformada. La fe verdadera no es solo una fe de que un día oraron contigo y tú repetiste una oración. Y entonces, en base a eso crees que eres salvo. Es mucho más. No es solo recitar una oración. Es mucho más. Es mucho más. Bueno, voy a hablar de eso más adelante. Pero lo que quiero enfatizar es que la fe real se manifiesta. Igual que el fuego. El fuego real, ¿cómo se manifiesta? Pues porque pones la mano y te quemas. Porque da calor y humo. Y dices tú, bueno, está el fuego real y el fuego de mentira. No, el fuego de mentira no existe. Y algunos dicen, bueno, está la fe real y la fe de mentira. En realidad la fe de mentira no existe, no es nada. La fe real, igual que el fuego real, se manifiesta. ¿Y se manifiesta por qué? Por una vida cambiada, transformada. Mateo 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7. Y la fe real produce también calor, produce también evidencia de que es una fe real. El problema, y aquí me voy a meter en algo que no se habla mucho, pero creo que es necesario que se diga hoy en día más que nunca, es lo que algunos llaman la gracia barata o el evangelio barato. No todo el que dice Señor Señor. Conocí un hermano, nada más llegar a Madrid, conocí un hermano que era un señor un poco peculiar. A veces en la iglesia tenemos gente peculiar. Bueno, pues este era el hombre peculiar de la iglesia. Y este hombre todas las mañanas, todos los domingos yo le preguntaba, hermano fulanito, ¿cómo está usted? Bueno, bien, bien, bien. Esta semana solo se han convertido 40 personas. ¿Cómo? Y al domingo siguiente yo le preguntaba, hermano fulanito, ¿cómo está usted? Ay, muy bien, muy bien. Esta semana se han convertido 50 personas. Entonces este hermano iba predicando por ahí, era un señor muy mayorcito, iba hablando con todo el mundo en las estaciones de tren y tal. Y como que de alguna manera él empujaba a la gente a que repitiera el nombre del Señor Jesús, a que repitiera una oración que estaba escrita en un folleto. Y entonces él decía, eres salvo. Y el domingo llegaba contentísimo diciendo 40 personas. Pero ¿dónde están esas 40 personas? ¿Dónde están? ¿Viviendo sus vidas en la iglesia? ¿Están creciendo? ¿Están alimentándose espiritualmente? No, están inigulados. Y eso ocurre muchas veces. Ocurre muchas veces. Yo trabajo mucho con jóvenes y algunos jóvenes creen que son creyentes porque una tarde de sábado, estando en la cocina con su mamá. La mamá le habló de Jesús. Él lloró un poquito. La mamá dijo una oración. El niño la repitió. Y la mamá dijo, eres salvo. Y a lo mejor ese niño en ese momento empezó a gustar algo del don celestial, como dice Breos. Empezó a sentir cierta inquietud, necesidad, cierta sensación de pecado. Pero no hubo mucho más allá. Y ahora ese niño, ahora es un joven que está metido en un montón de cosas raras. Pero él dice, pero yo soy creyente. Yo cuando tenía 8 años... Y yo hablo con la madre y la madre me dice, no, no, no. Mi hijo es creyente. Lo que pasa es que ahora está pasando un mal momento. No, tu hijo no es creyente. Y hay algunos que siguen así y tienen 30, 40, 50 años y han construido sobre una base incierta. El Evangelio es mucho más que eso. Es mucho más que una oración al final de un folleto. Y el Evangelio se evidencia por una vida transformada. Por una vida transformada. Mirad. Basar tu salvación en base a una oración que recitaste, eso no es cristianismo bíblico. Eso es Islam. Aquí hace poco había un señor mirando por la ventana, un señor musulmán que salió, me avisó Tina, fui a hablar con él. Un señor musulmán. Dice, no, no, yo soy musulmán. Hablé un poquito con él. Básicamente lo que quería es pedirnos una ayuda. Los musulmanes, ¿sabéis cómo convierten a la gente al islamismo? Le repiten que recite una confesión que se llama la sahada, que es una frase en árabe que es la ilaha 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 esa es la frase entonces le dicen tú repites la hilaja y entonces dicen eres musulmán pero aunque lo puedes hacer con un amigo tuyo que es musulmán o con un cuchillo en el cuello o en una cárcel diciéndote hazte musulmán y sales de la cárcel como está pasando en muchos países musulmanes donde tienen a los cristianos encerrados y solo se abriría la puerta de la cárcel si recitaran una frasecita para que los musulmanes digan este es musulmán pero también a veces en el catolicismo romano eso ocurre y también en el cristianismo evangélico a veces ocurre repite conmigo señor Jesús señor Jesús creo en ti creo en ti que moriste por mí la cruz que moriste por mí la cruz te recibo te recibo te no sé cuánto no sé cuánto a ver yo no estoy metiéndome en eso estoy diciendo que a veces hay personas que repiten eso y lo repiten de corazón creyendo en su corazón que Jesús es el Señor como dice Romano 10 y que Dios le levantó de muertos y son salvos porque creyeron en su corazón pero no porque recitaron como un papagayo un rezo eso no es cristianismo bíblico eso es religión es religión y es falso es una base falsa que te lleva al infierno es lo que un predicador que se llama Paul Washer le llama regeneración decisional ¿no? que es como como que la salvación depende de ti solo tienes que repetir una oración y reducir la salvación y el nuevo nacimiento a repetir una oración es falso ¿cuántas veces en las iglesias evangélicas hay gente que hace una profesión de fe pero luego con el tiempo se ve que es vacía que esa persona sigue igual y a veces incluso bautizamos a esas personas y sigue viviendo la misma vida sigue revolcado en la misma porquería y sigue atado y esclavizado por el mismo diablo y por los mismos pecados pero nosotros y además pasa otra cosa ¿no? esta persona llega y te dice pastor que que tengo duda de mi salvación y el pastor le dice a ver ¿tú cuándo conociste al Señor? aquí lo tengo anitado en mi Biblia el día tal hice esta oración bueno entonces tú lo que tienes son dudas son dudas lo que tienes que hacer es estudiar más la Biblia y tal y eso es terrible a nivel pastoral porque estás dándole seguridad de salvación a un incrédulo a un incrédulo que va al infierno y está diciéndole no tranquilo tal cuando realmente lo que tenemos que hacer como amigos de esa persona es investigar un poco ver si hay evidencia y volver a a predicarle el evangelio a guiarle a una a un encuentro con el Señor y a veces se está reduciendo el evangelio a una especie de curso acelerado de evangelio en dos minutos y no es así esto es peligroso ¿eh? porque esto llena las iglesias de no creyentes y da seguridad de salvación a gente que no la tiene creo en la seguridad de salvación creo que una persona puede pasar de muerte a vida en el momento que cree en Jesucristo pero también creo que una persona puede repetir una oración como el que repite una canción de Alejandro Sanz o como el que repite o recita un rezo sin poner ni el corazón ni la fe en nada y la Biblia dice el Señor Jesús le llama en aquel día dice alejado de mí ¿cómo le llama? ¿hacedores de qué? un hacedor de maldad no puede ser salvo mirad hay algunos versículos un poquito complicados en la Biblia cuando el apóstol Pablo dice por el Espíritu Santo ni los mentirosos ni los idólatras ni los adulteros ¿estos no entrarán en el reino de los cielos? ¿y si son mentirosos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador personal? a ver ¿qué dice la Escritura? si tu vida evidencia otra cosa si tus frutos dicen una cosa y tus labios dicen otra ¿a quién tenemos que creer? y el Señor Jesús aquí lo dice con total claridad no es que yo soy cristiano es que yo voy los domingos a la iglesia también las sillas van a la iglesia todos los domingos no pierden ningún están antes que tú no significa nada la evidencia es una vida transformada si eres hacedor de maldad si eres desobediente no tienes ninguna seguridad de salvación tienes la misma seguridad de salvación que la tienen los no creyentes que están en la calle viviendo su vida corriendo detrás del dinero de las diversiones de los placeres y del desenfreno la misma ninguna ninguna la base de la salvación es espiritual el Espíritu Santo hace un milagro y esto tenemos también que enfatizarlo la salvación es por gracia por medio de la fe y el Espíritu Santo alumbra tu corazón para que puedas ver a Jesucristo para que puedas reconocer tu pecado para que puedas reconocer que Jesucristo es el centro del universo el salvador el que murió en la cruz el único justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo Jesús y que solo por medio de él podemos tener reconciliación y en ese momento tú harás una oración o simplemente caramará Señor sálvame o simplemente te echarás de rodillas a llorar o simplemente como es mi caso que no pasó ninguna de esas cosas tardé años en entenderlo y el Señor estuvo trabajando años conmigo dando un paso adelante dos para atrás un paso adelante cuatro para atrás hasta que el Señor al final el Señor me persuadió me convenció y me conquistó en qué día no lo sé tardé años lo que sé es que hoy creo y dependo de él como muchos de vosotros y esto se tiene que ver hoy en día en el discipulado vemos una cosa muy importante y es que la salvación tiene tres aspectos acordáis los que habéis visto y el sígueme uno lo repito mucho porque es que es muy importante el discipulado la salvación tiene dos aspectos pasado presente y futuro en cuanto al pasado nos libró de la pena del pecado en cuanto al presente nos libró del poder del pecado y en cuanto al futuro el Señor Jesús nos librará de la presencia del pecado hay un aspecto de la salvación que no está consumado antes Cristo pagó por todos y todos están ganados cuidado pero lo que quiero decir es que hay un aspecto de la salvación que todavía no se ha manifestado que es la resurrección cuando el Señor quite la presencia del pecado nosotros pero esos son los tres aspectos de la salvación solo se predica uno que es la pena del pecado mira amigo tú creíste en Cristo has sido libre de la pena del pecado pero ¿qué pasa con el presente? el poder del pecado si el pecado sigue manifestando su poder en tu vida y tú a ver yo no digo que no cometamos errores y que no pequemos porque primero Juan dice que pecamos y nos levantamos seguimos pecando lo que digo es aquel que está instalado en la obediencia en la desobediencia el que vive en la continua desobediencia fachada fachada y fachada apariencia de cristianismo pero desobediencia y eso y eso evidencia otra cosa muy diferente así que la salvación es por gracia por medio de la fe pero se evidencia y la salvación en el aspecto presente se tiene que manifestar que es libre del poder del pecado recuerdo una vez una señora que venía a mi iglesia en Granada lo típico con muchas hermanas estáis aquí pero vuestros maridos no son creyentes entonces esta hermana se fue a otra iglesia mucho más grande y era una iglesia de otro tipo y lo primero que hicieron con aquel hombre fue ¿quieres ayudarnos en la parrilla? porque después de la reunión tenían barbacoas y entonces al hombre le dieron un delaltal una espátula y al hombre lo tenían en la iglesia con la espátula haciendo satchichas chuletas y tal la mujer estaba contenta de que al menos su marido estuviera de alguna manera en la iglesia de alguna manera relacionado con la iglesia y yo hablaba con él claro yo escuchando a la mujer pensé voy a beber de paso yo pensé hombre que bien que se ha convertido este hombre se ha cambiado de iglesia pero bueno al final se ha convertido veo de lo que se trata me acerqué a él oye que no sabía que había aceptado al señor y me dice el hombre bueno estoy aquí en la iglesia y he visto cosas impresionantes y sanidades y tal y claro yo luego me di cuenta que este hombre no era creyente hablé otra vez con su esposa y me dice hombre muy creyente muy creyente no es pero por lo menos está aquí esto mismo pasa a muchos padres que tienen a los hijos en la iglesia el hijo no es muy creyente pero bueno el padre está tranquilo de que el hijo esté por lo menos está aquí en la iglesia y yo creo que yo creo que el señor nos llama a ir más allá de eso no a quedarnos tranquilos con las apariencias de bueno por lo menos tiene un delantal y una espátula y está haciendo salchichas en la iglesia cuando eso no significa a lo mejor nada dice la escritura muchos versículo 22 muchos me dirán en aquel día a mí me preocupa ese mucho me preocupa ese mucho igual que me preocupa que en el versículo 14 diga y pocos son los que la haya ese muchos y esos pocos me resultan preocupantes porque esto recordad que viene de labios del señor Jesús y esta es la inspirada palabra de Dios aunque el señor Jesús nos anima a no andar en disquisiciones si son muchos o pocos los que se salvan sino a preocuparnos por nuestra propia salvación lo que dice aquí el señor Jesús es tened cuidado que hay mucho creyente entre comillas en autoengañado y muchos se van a sorprender porque han tomado un cristianismo fácil que la biblia le llama la puerta ancha que lleva a la perdición porque han tomado un cristianismo fácil que no se basa en excavar y llegar a la roca para construir y cimentar tu vida cristiana en algo real sino en algo flojito en la arena de la desobediencia este texto da cierto temor y hace que nos preguntemos ¿seré yo de esos muchos? ¿me encontraré yo entre esos muchos que escucharán de labios del señor Jesús nunca os conocí apártate de mí? yo creo que la idea no es que salgamos de aquí diciendo ay a lo mejor no soy salvo no la idea es que nos examinemos a nosotros y de aquí pueden pasar dos cosas o que llegues a la conclusión de que realmente no eres creyente o de que llegues a la conclusión de que si eres creyente que necesitas buscar más al señor necesitas crecer y necesitas vivir una vida de acuerdo a lo que hay dentro de ti la apostasía es una señal de los últimos tiempos no el avivamiento lo que viene en los últimos tiempos no es avivamiento es apostasía y dice 1 Timoteo que el señor Jesús no va a venir hasta que no venga la apostasía lo que viene en los últimos tiempos son iglesias muy grandes llenas de qué? de no creyentes algunos piensan que la señal de los últimos tiempos es avivamiento eso no es bíblico lo que dice la palabra de Dios y hemos estudiado no hace mucho las epístolas pastorales 1 Timoteo 2 Timoteo es que lo que viene antes de la segunda venida es la apostasía y eso significa un crecimiento descomunal de la falsa iglesia ¿por qué? porque hay falsos maestros que se dedican a predicar el evangelio barato y a llenar las sillas con no creyentes con no creyentes que se creen que son creyentes pero que van camino del infierno y esto es algo que debemos de tener muy en cuenta una cosa que dice aquí versículo 22 21 y siguiente el 22 perdón dice muchos me dirán en aquel día señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros mirad una cosa el cristianismo evangélico tiene un problema y el problema que tiene es lo crédulos que somos de crédulos que somos a veces nos pasamos a inocentes y de inocentes que somos a veces nos pasamos a inocentones cualquiera que llega y se suba a un púlpito hay veces hay algunos cristianos no todos que se lo creen si habla lo suficientemente bonito suena lo suficientemente bíblico y el tipo es lo suficientemente simpático te lo crees si no estás centrado en la Biblia si estás centrado en la Biblia va a decir a ver así que examinar lo que dice alguien sentado en el púlpito es muy saludable sea el que se siente un desconocido que de pronto hemos invitado a la iglesia o sea el que se ponga a predicar uno que se llama Julio y lo conoces desde hace un montón de tiempo oye examínalo bien en la Biblia pues la autoridad es la Biblia no no es el hombre que predica la autoridad es la Biblia entonces lo que lo que dije aquí es una cosa en lo que los evangélicos fallamos que confundimos dones con salvación ¿sabéis qué significa que confundamos dones con salvación? significa que llega alguien que predica como los ángeles y decimos este es un hombre de Dios a ver predicar bien no significa que sea salvo estos que están aquí no es que predicaran bien es que chaval demonio hacían sanidades y milagros entonces los dones no los podemos confundir con madurez espiritual ni siquiera con salvación ni con la evidencia de que estamos frente a un hombre o una mujer de Dios lo curioso de aquí es que estos que hacen milagros no hacen milagros en el nombre de algún Dios o demonio hacen milagros en el nombre de Jesús entonces dices tú bueno si hay alguien que resucita o no muerto en el nombre de Jesús ese debe ser un hombre de Dios pues la Biblia dice pues no a lo mejor sí a lo mejor no si se presenta alguien diciendo es que hago muchos milagros en el nombre de Jesús tú te tienes que ver lo que yo digo porque yo soy un hombre de Dios tú dices no, no el poder no es una manifestación de la autorización de Dios o de la bendición de Dios mirad esto no se dice mucho pero Jesús dice la escritura que comisionó a doce apóstoles para enviarlos a predicar echar fuera demonios y hacer milagros uno de ellos era Judas y Judas fue predicó la palabra de Dios en Israel en la ciudad de Israel echó fuera demonios hizo sanidad sanidades y milagros y era Judas era Judas pero hacía bueno a lo mejor no hacía milagros no, no que los hacía que echara demonios y hacía sanidades no, pues serían milagros de mentira no, eran milagros de verdad no eran como algunos milagros que te venden por ahí que no son milagros ni nada sino son sugestiones no, eran milagros de verdad entonces dices tú bueno pues Judas sería un hombre de Dios pues no lo era resulta que se presentó una noche con la policía de la época para arrestar a Jesús entonces digamos que los donos en la madurez y el poder el poder espiritual no es una señal de la aprobación de Dios muchos cristianos están convencidos de que sí lo es y te dicen el predicador fulanito de tal yo lo he visto hacer no sé qué cosa puede ser un hombre de Dios o no y aquí dice Jesús que los que se van a llevar las sorpresas son ellos recordaros falsos profetas de los que se habla en el versículo en el versículo 15 que predicó creo que fue Jorge el que predicó si no me equivoco y no nos dejemos deslumbrar es posible estar en el ministerio hacer sanidades en el nombre del Señor y yo creo y en esta iglesia creemos que el Señor hoy día sana hace milagros y hace todo lo que quiera porque es soberano y es un atributo al que el Señor no ha renunciado lo que no creemos es que eso valide el ministerio de alguna persona entonces ¿cómo podemos detectar a esta gente? pues la Biblia te da unas instrucciones muy sencillas por los frutos por los frutos si hay obediencia a la palabra de Dios bien que no hay obediencia a la palabra de Dios mal mira puede ser una persona que haga todas estas maravillas y además predique fielmente la palabra de Dios predica fielmente la palabra de Dios pero si en su vida hay desobediencia ese hombre es un falso creyente por no hablar de un falso maestro pero es un falso creyente el juicio manifestará todas las cosas dice el versículo 22 muchos me dirán en aquel día aquel día es la conclusión del sermón del monte al final habrá un juicio y ese juicio manifestará quiénes son del Señor y quiénes no lo soy alguno puede decir bueno pero es que a ver a mí es que esto de que me amenacen como que no me va mucho ¿sabes? bueno la Biblia contiene tanto amenazas como promesas hay algunos que no necesitan ni amenazas ni promesas tienen un tal sentido de la responsabilidad y conozco creyentes así hay creyentes que tienen tal sentido la responsabilidad que no necesitan ni siquiera que se les amenace o que se les dé una promesa ellos saben lo que tienen que hacer y tienen un corazón tan íntegro que van a obedecer a Dios haya promesa o no la haya como leí una poesía que escribió un creyente aunque no hubiera cielo Señor te amaría esto es muy bonito pero yo no soy así yo a veces necesito de las amenazas del Señor esas llamadas de atención de Julio ten cuidado que tu vida peligra o de esas promesas que me estimulan a vivir con ilusión la vida cristiana a lo mejor tú eres como de los que no la necesitan o a lo mejor eres como yo pero aquí hay una amenaza y hay una advertencia y esa advertencia nos tiene que ayudar a vivir con cuidado la vida cristiana a veces vivimos sin cuidado la vida cristiana y descuidamos y nos tomamos a la ligera la vida cristiana la obediencia el señorío de Cristo lo tomamos a la ligera tengamos cuidado por si a lo mejor estamos autoconvencidos y no convertidos nunca os conocí el destino de los falsos creyentes es el mismo destino que el de los incrédulos es el mismo el mismo destino las palabras que va a decir el Señor Jesucristo son las mismas y la eternidad que van a pasar la van a pasar juntos el falso creyente y el no creyente el enemigo de Cristo y el falso amigo de Cristo el que con sus labios le confesaba pero con su corazón le negaba el que con sus labios le adoraba pero con sus manos le negaba y con sus palabras el que en la iglesia era una cosa y el que en la casa era otra el que en la iglesia era de una manera y en el trabajo era de otra manera nunca os conocí nunca os conocí que cosa tan terrible escuchar esas palabras yo creo que no hay frase más terrible más espantosa que alguien que un ser humano pueda escuchar que de labios de Jesucristo el Hijo de Dios el Gran Rey el Juez del Universo esas palabras nunca os conocí lo último que escucharán de Jesucristo será esas palabras nunca os conocí y lo siguiente se abrirá el infierno para tragarles como tragó a Coré nunca os conocí una puerta de entrada a la eternidad sin Dios y sin esperanza por una vida de autoengaño que fácil es engañarte a ti mismo pero que difícil es engañar al Señor bueno y difícil no es imposible ¿sobre qué estás construyendo tu vida? sobre una falsa seguridad basada en una confesión pasada o sobre algo real sobre una fe real algunos construyen su vida sobre una respetable apariencia de cristianismo una casa una casa construida pero una casa construida sobre la arena sobre la desobediencia van a la iglesia van a conferencias son personas decentes respetables pero dentro esconden rebeldía y falsedad un cristianismo que es pura fachada un cristianismo que se quemará en el juicio y que los dejará desnudos y sin estar revestidos de la justicia del Señor Jesús construir sobre una falsa seguridad sobre una oración sobre un rezo aunque sea un rezo correcto aunque sea una oración preciosa y llena de verdades del Evangelio pero sin que haya nada dentro de ti es construir sobre la arena sobre la arena sobre la nada escuchar la palabra de Dios no es lo mismo que obedecerla y a veces nos hemos vuelto escuchadores profesionales que incluso disfrutamos con la predicación y encontramos cierta satisfacción pero no es lo mismo escuchar la palabra de Dios que obedecerla y aquí el énfasis continuo es obedecer no todo el que dice Señor Señor sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos cualquiera pues que me oye estas palabras versículo 24 y las hace le compararé al hombre prudente versículo 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace las compararé al hombre insensato el énfasis del Señor Jesús no está en bonitas oraciones y alabanzas magníficas sino en una conversión real y una fe real en ser hacedores de la palabra y no hacedores de maldad esta es una advertencia solemne que nos tiene que sacudir un poquito y a veces el Señor nos hace daño pero no hace daño para que cambiemos y para que nos despertemos pues que el Señor nos bendiga que el Señor me bendiga que el Señor nos ayude a ser obedientes y a no vivir en una falsa ilusión y un sueño falso de cristianismo y un sueño